¿Cómo está la investigación del avión presidencial que supuestamente lo regaló Taiwán, que no lo regaló Taiwán, que lo compró casa de gobierno con la tasa de seguridad? ¿Cómo está la investigación de esto? Porque son fondos públicos. Recuerde que todo es auditorías financieras de cumplimiento legal que se le hacen a las instituciones. Tendríamos que ver, ¿verdad?, qué institución, en dónde se está realizando una auditoría que pueda cubrir, tener un alcance de esa naturaleza como que le está mencionando. En este sentido, pues, como las áreas son independientes, son tantas, habría que verificar qué institución es la que podría estarse investigando, de poder haber un alcance, de tal modo que podría tener una respuesta a lo que usted está diciendo. Recuerde que el Tribunal Superior de Cuentes es un ente fiscalizador, no es un ente que persigue, no es un ente que manda a la cárcel, sino que es un ente que realiza informes, que realiza auditorías, las presenta, y en el caso de investigaciones por enriquecimiento ilícito, son enviadas al Ministerio Público y es el juez instructor, después de que este, el Ministerio Público, la formaliza, pueda, pues, decidir sobre la libertad o no, sobre la condena absolutoria de un servidor público. ¿Pero se está investigando el avión presidencial, abogado, o no? No tengo conocimiento. Tendríamos que hacer un rastreo a las áreas y verificar qué auditorías están haciendo, donde podría haber un alcance de esa naturaleza. Porque también en un momento se señaló que se había comprado un buque que costaba más de 600 millones de limpieza. ¿Usted recuerda que la Marina de Colombia lo había construido y que para Honduras 600 millones de limpieza, 40 millones de dólares, algo así? Yo le mencionaba que hay otros entes que forman parte de la Convención Interamericana contra la Corrupción, es el Ministerio Público, los juzgados de instrucción. Tendríamos que verificar quiénes están conociendo del asunto. Recuerde que nosotros son auditorías, son fiscalizaciones a periodos determinados, como le mencionaba antes, y verificar qué alcances tienen. Recuerde también que hay otros entes que pueden precisar sobre la pregunta que usted me está haciendo. ¿Qué es el Ministerio Público? ¿Qué es el Ministerio Público?